Jorge, Jao, la estrella de este fin de semana, con dos victorias, dos torneos infantiles en Somosaguas y en La Dehesa, y los dos para el bolsillo. ¿Cómo han ido? Pues la verdad es que han ido muy bien, estaba sintiéndome muy bien con mi juego largo, muy bien con el drive y los hierros, y lo único que me ha dado un poco de pena ha sido que en algunos hoyos el error de elección de palo me ha costado dos bogeys. Siendo exigente, como dices, pero es que al final has ganado en un torneo por 10 golpes, de diferencia al segundo, y en el otro por 7, y aún así sigues siendo exigente, ¿no? Sí, la verdad es que en La Dehesa hizo muy mal tiempo y la verdad jugué bastante bien y pude mantenerme con mi resultado. Es una pena que al final este año, que yo creo que es el primero en el que además has entrado al CETEMA, en el que estás explotando un poco más, que no haya casi campeonatos de España, que no haya grandísimos torneos porque estás aplazando todo, pero bueno, ¿cómo estás llevando este año tan importante para ti? Pues este año lo primero es en concentrarme en mejorar mi técnica y mis habilidades, para ver si el año que viene mejora el COVID y poder concentrarme más en torneos. Bueno, y ya cuéntanos, ¿qué tal en CETEMA? ¿Cómo vas con todos tus compañeros? Pues en CETEMA muy bien, con los compañeros todos muy bien y muy contento con los técnicos. ¿Y las apuestas? Que sabemos que hay muchas apuestas. Las apuestas también bien, sí. ¿Cuántas ganas? No, no, muy pocas, muy pocas. Vale, venga, pues muchas gracias. Adiós.